Una polémica se ha generado en Girón a raíz de las palabras emitidas por el párroco del Cantón durante la misa de 7 de la noche del sábado 14 de octubre en torno a la primera semana de fiesta y las donaciones de los encierros. El encierro derecho no colaboró, no ayudó para la iglesia. Ustedes saben, en todo el mundo, en todas las iglesias, los priostes ayudan a la iglesia, todos. Y eso es no solo en Girón, todas las partes del mundo. Entonces se ha pedido a los, y este alcalde se encierro, que donen un torito al menos para las obras. Y vemos que el encierro derecho no ha donado, entonces ya no volverá a ser encierro, nunca más. Queda en la lista de que no ha colaborado. Como hacía el padre Víctor Cabrera, tiene una lista de quienes no han ayudado. Siendo priostes, no ayudar a la iglesia, entonces, ¿qué sentido tiene? Ya no volverá a ser más encierro, ni izquierdo, ni derecho, peor fiesta alcalde. Vía WhatsApp, el párroco de Girón agradeció a este medio por la invitación a una entrevista. Dijo que, no es conveniente dar hilo a lo que dije, además, si he pedido es para adelanto del mismo pueblo. Estas inquietudes llegaron a la curia en Cuenca. El asunto de la lista debería de hablarse en el lugar de los hechos, en el lugar de los acontecimientos. Ciertamente, en algún momento ya Monseñor Marcos hablará con el Padre Vicente y se tratará de aclarar esta situación de la lista, para que la gente y la población del cantón de Girón esté quizá tranquila ante esta situación. La gente es muy buena. Quizá habría que preguntar a las partes, porque nos estamos quedando con una de las partes. Habría que preguntarle también a las otras partes, ¿qué fue lo que pasó? Porque nos estamos quedando quizá en la publicación de Facebook, lo que ha circulado es una parte. Tocaría hablar con el párroco de Girón para ver cuál es la versión de él. Y si se ha equivocado, seguramente ha de pedir la debida disculpa. Tocaría preguntarle al otro padre sobre el asunto de la lista. El padre Víctor Cabrera, quien dejó esta parroquia eclesiástica en el año del 2019, fue nombrado en las declaraciones. Mediante el WhatsApp dijo que si el padre ha hecho esa afirmación, que lo demuestre e instó a que se pida el listado. Además dijo que han dialogado telefónicamente y habría el compromiso de aclarar públicamente. Y recalcó que si no se cumple, daría su versión. Esta situación ha abierto el debate ciudadano.